Yo cuido a MIU contándole a todo el mundo las cosas buenas que están pasando en mi universidad. Yo cuido a MIU porque ayudo a mis estudiantes a fortalecer su rendimiento académico y además a desarrollar un sentido de pertenencia y amor por la Universidad Autónoma del Caribe. Yo cuido a la universidad trabajando con amor y pidiéndole a Dios en oración que nos tenga en el primer lugar. Yo cuido a MIU porque es mi segundo hogar, mi casa de estudios y siempre tendré sentido de pertenencia para mi alma mater. Yo cuido a MIU haciendo las cosas bien, de la mejor manera posible, trabajando en equipo y aportando desde mi rol. Yo cuido a MIU manteniendo en buen estado la infraestructura de esta institución. Yo cuido a MIU trabajando desde el Departamento de Pase con amor en pro de la permanencia y excelencia académica. Yo cuido a MIU fortaleciendo los procesos académicos de la Universidad Autónoma del Caribe a través de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas. Yo cuido a MIU promoviendo espacios de participación estudiantil. Yo cuido a MIU porque utilizo adecuadamente las mesas de trabajo de mi universidad. Yo cuido a MIU respetando mis clases por mi bienestar y el de mis compañeros. Yo cuido a MIU promoviendo la cultura ambiental desde las aulas de clase y hablo bien de mi universidad. Yo cuido a MIU.